¿Cuál es el tema de la selección? Creo que poco a poco nos vamos a ir afetando a lo que es el profe y solamente falta jugar, partidos y así para que el equipo anden a la carrera. Si bien tuve un lazo de un mes con la selección, que trabajamos muy fuerte, así que no venía con tanto nivel de físico, así que te repito, pero poco a poco me voy exponiendo al 100%. Esteban, ¿en cuánto tiempo crecía puede estar adaptándote? Después, porque estuviste con la selección y que no estuviste en el trabajo de playa. Lo más pronto posible, ojalá que ya en 10 días más ya esté al 100% a lo que es el profe, a lo que es el equipo, para así estar complementado todo el equipo. ¿Cómo te has sentido con la integración del grupo en estas semanas que ya llevas trabajando? Bien, bien, me ha recibido bastante de mis compañeros, así que se agradece bastante, por Jaini, por los dirigentes, así que es un buen proyecto para poder tratar de calificar que es el objetivo. Esteban, ¿se espera mucho de ti para este torneo con Gallos Blancos? ¿Estás listo para ser titular y ser el goleador del equipo? Sí, eso estoy tranquilo, yo sé que los goles van a llegar, uno no tiene que desesperarse como delantero. Tiene que trabajar nada más, humildemente, para que se salgan las corazones. Tienes la obligación de poder ganar el partido el miércoles, que va a ser un duelo muy lindo, muy apretado, así que esperemos poder ganar. Guachis, bueno, pues, ¿te regreso a casa una vez más? Sí, 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 la verdad que contento, a pesar de que estamos en otro equipo, pero pues al final es la misma empresa, es el mismo dueño, este, ahí creo que con diferentes asociaciones, o no sé cómo está el tema, pero pues al final somos la misma empresa, pero contentos de regresar acá, a casa. Hoy tuvimos un partido amistoso, que nos sirve a nosotros mucho, veníamos de temporada, es el primer partido oficial que tenemos, entonces, pues nos deja mucho, nos deja mucho, hay muchos sentimientos encontrados, pero pues, este, también siempre es bueno regresar a, este, acá a tu casa. ¿El objetivo de Delfines es el ascenso? ¿Cómo ven, cómo vislumbra la temporada? Sí, 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 la verdad que hay un gran grupo, está la base del equipo de Neza, los que jugaron la final, todos los que llegamos, entonces, hay un grupo para pelear los dos campeonatos, el torneo de Copa y el torneo de Liga, que es la intención, los dueños platicaron con nosotros que la idea es de que quieren los dos campeonatos, quieren que también se califique en la Copa y que se busque el campeonato, por eso tenemos un grupo muy numeroso, somos 34 jugadores, entonces, para tener bastante opciones para el profe, para los dos torneos, y la idea es esa, que nos estamos preparando para hacer las cosas bien, y que la gente está ahorita emocionada porque, pues, es el primer equipo que llega a esa plaza, entonces, la verdad que se ha hecho buena química, la porra todos los días va a alentarnos a los entrenamientos, entonces, la verdad que hay buen ambiente en la isla, o sea, la verdad que la gente está metiendo con el equipo, ahora faltan otros, pues, de mostrarles en la cancha. Se vislumbra una competencia interna muy dura, vemos jugadores de Gallos, de Neza, algunos que estuvieron con delfines, es un cuadro muy vasto, ¿no?, va a ser una dura pelea. Sí, 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 de hecho, el profe fue muy claro con todos que todos nos tenemos que ganar un lugar en la semana para estar en el cuadro titular, y te digo, está la base de los que quedaron campeones, están unos de Puma Morelos, los que somos de Querétaro, unos que vienen de Morelia, entonces, la verdad, los chavos que vienen de segunda división, entonces, sí hay de dónde tomar varias opciones, pero la idea es trabajar fuerte para estar jugando, la verdad que eso es lo importante, que no te tienes que relajar porque el compañero también quiere jugar. Al parecer ya le sonríe la suerte a Gallos Blancos con un nuevo dueño que trajo refuerzos interesantes, ¿cómo visión de este equipo de Querétaro? Sí, yo creo que es lo que al final todo el mundo quería, y no por menospreciar las directivas anteriores, lo que pasa es que a lo mejor este inversionista tiene más capital y tiene más dinero para traer a lo mejor jugadores de mejor calidad, y no porque los otros eran menos, pero acá yo creo que él quiere hacer bien las cosas y le está poniendo todo de su parte, entonces yo creo que al final es bueno que ya no estés pensando en el descenso, o sea, eso también es otro punto que ya va a estar pensando en otras expectativas, es buscar la liguilla, buscar el campeonato, y yo creo que al final eso lo hace más interesante, porque siempre estar peleando por el descenso y estar siempre remando y remando, y el equipo chico, entonces yo creo que ahora ya es diferente todo. Sí, la verdad, al final somos de la misma empresa, hay que hacer yo creo que bien las cosas en el equipo de Delfines, sí, a lo mejor puede ser la posibilidad, pero yo ahorita estoy enfocado en el equipo de Delfines, si se da la posibilidad de regresar, pues qué bueno, y si no, pues voy a seguir trabajando. Lo importante es que seguimos dentro del fútbol, que cada vez se pone más difícil esto, entonces te digo, la idea es hacer bien las cosas y tratar de poner el nombre muy en alto allá en Delfines, que los dueños quieren hacer un estadio nuevo, instalaciones nuevas, te digo, el estadio ahorita lo están levantando rapidísimo, entonces la idea es hacer las cosas bien allá, porque te digo, en la isla está muy chica, pero se ve que la afición está comprometida, te digo, todos los días están viendo la porra, todos los días van a echarnos porras, o sea, la verdad que ojalá que sea lo mismo como aquí con la RECI, o sea, que la porra esté comprometida con el equipo, pero pues ojalá que vengan de la mano los resultados. He escuchado varias cosas de eso, pero pues al final yo creo que la gente es muy noble, la gente es muy noble y al final el equipo, los colores, si le cambian de logo, al final la gente está, o sea, yo creo que es una de las mejores aficiones y así pongan un color verde, morado, el escudo, como lo pongan, al final la gente siempre está apoyando, yo creo que es un plus que tiene la ciudad, que es una afición muy noble, que pase lo que pase, siempre está ahí al pendiente del equipo. Claro, al final, ¿cuántas veces te ha pasado esto? O sea, que se enojan y pasó lo mismo con Petri, que están enojados y al final siempre apoyaban, o sea, la verdad es una afición muy noble, que a lo mejor ellos también se quieren manifestar porque al final son sus colores, no es el escudo, pero al final muchas veces son otros intereses, o sea, o va más por otro lado, pero yo creo que al final la afición es bastante noble y eso se reflejó el día del ascenso, o sea, el partido contra Puebla, un equipo que ya está descendido con esa afición, con ese apoyo, pues no en cualquier lado lo va a saber.